Dime Hijo de mi querida, si estaba dormido, te lavaré a la pita Si, tío Los gritos de tres niños pidiendo auxilio quebraron el silencio de la madrugada. Su propia madre, como poseída, dejaba caer sobre ellos un manto de muerte a filo de machete. Rosa Esmeralda, de seis años, perdió la vida de inmediato. Y es que cuentan que para salir de la pobreza, Julia Esmeralda Mendoza, de 37 años, buscó poder y riquezas en espíritus oscuros y al caer la noche realizaba rituales de magia negra invocando a San Simón. Una noche los discípulos del Creador llegaron a su vivienda en el Cantón Escobal de San Luis La Herradura, en La Paz, y destruyeron en nombre de Dios toda imagen de santería. Lo que pasó es que ella practicaba la magia negra. Y de anoche hicimos una oración de limpiar la casa y quemamos unos muñecos que ella tenía. A un muñeco que le daban a San Simón y a otros muñecos. Para yo, como no puedo leer, dicen los muñecos, bien fallos, unos botes que tenía para echarle el ocio. Esto provocó su ira y luego de derramar la sangre de sus retoños, intentó minutos después suicidarse. Pero el demonio no aceptó su alma y terminó en un sanatorio con heridas en la cabeza. Algunos creen que Julia Esmeralda había prometido ofrendas al rey de la oscuridad y ya había intentado matar a su esposo. Los pequeños fueron ingresados por la mañana en el hospital, mientras la hechicera está bajo la lupa de los azules y esperan que todo el peso de la ley caiga sobre la bruja. Liliana Díaz, Código 21. Liliana Díaz, Código 21.